A ver compañeros, ¿cómo suena Triana detrás del polígono? ¡Duro con el valiente! ¡Se pierda alto, que bien está lindo! ¡Pues nos seguimos de frente con él! ¡Meno, meno, paso que no hay! ¡Meno, paso que no hay! ¡Pues nos seguimos de frente con él! ¡Bueno, venga de frente con él! Son el de Triana, pero qué alegría da ver llegar con esta fuerza, con este sol, a un barrio que no tiene el peso del tiempo, pero tiene el peso del compromiso y de la fe. Miren ustedes, la primera parte del Lunes Santo está formada por hermandades, todas ellas del siglo XX, incluso esta del siglo XXI. Cofradías, hermandades, todas muy nuevas en el tiempo. Sin embargo, la segunda parte del Ecuador, hacia el final del Lunes Santo, son cofradías con tanto, tanto peso que posiblemente entre ellas esté la más antigua. Atención. Está en plena formación la cofradía. Se ve en que el paso no está terminado, en que hay cosas todavía que ganarle al tiempo y a la mayordomía. Hay que buscar dinerillo. Pero son una hermandad, Esteban Romera, José Antonio Rodríguez, sobre todo muy involucrados, un empeño grande en una obra social pro libertas. Demuestra claramente la implicación social de las hermandades de Sevilla. Estos no son peñas, no son museos sacros andantes, sino que existe toda una vertebración social en la ciudad que articula un poco la ciudad y las cofradías. Y las hermandades de Sevilla no se limitan a evangelizar y a exponer sus imágenes a la veneración de los fieles en la calle. Y nada de eso, ¿no? También se remanga las mangas de los brazos y se mete a trabajar por la sociedad, ¿no? Cautivo y rescatado a la atención porque ahora se va a vivir un momento muy emotivo. Está tocando el martillo Adolfo Arena, presidente del consejo en su primer año. Bueno, digo momento emotivo porque Esteban Romera se va a dedicar, creo, la marcha y la entrada al padre de Manolo Márquez. Hombre, yo me estoy acordando cuando veo el misterio al padre de Manolo Márquez porque es una persona que luchó tantísimo por esta hermandad y que semanas antes de la Semana Santa pasada murió y no pudo ver a su hermandad entrando en la catedral. Estamos escuchando de fondo mi plegaria. Una marcha de José Julio Vera dedicada a este momento y para mí y para toda Sevilla esta marcha para el padre de Manolo Márquez. ¡Más, mamá! ¡Más, mamá! Una marcha de José Julio. ¡Más, mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.